Ven, según me dicen que eres un enano, ¿es cierto? Eso no es verdad Ey, Ven, ¿qué creepypasta te cae mejor y por qué? Supongo que Sally es la única que no me molesta Ven, dime con sinceridad Si Jane es la plana de Jeff, ¿qué es Sally para ti? ¿Mi planita? Ven, te hice un hermoso dibujo en el pasado donde estás tú, dime si te gusta ¿Qué estábamos haciendo en la foto? Hola, Ven, tengo varias preguntas para que tú me respondas Uno, Ollys Ollys ¿Has visto Yuri? ¿Cómo te llevas con Salgo? Él me da un poco de miedo ¿Cómo te verías vestido de Lucy de... ¿Podrías dejar de hacer tantas preguntas? Por favor, ya no caben más Vents en la foto Ven, ¿por qué eres un duende con falda? Le quita su burrito Adiós Nunca me atraparán Yo no uso falda Ven, eres lindo Juguemos videojuegos a ver quién gana Te has metido con el gamer equivocado Mino rata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!